Si tu pareja se ha distanciado y quieres que regrese enamorado usando el poder de la oración, hazle este rezo a San Cipriano. Realiza esta oración de forma completa, los resultados los verás muy pronto. Comencemos. Oh San Cipriano, hoy quiero usar el poder sagrado de esta oración para pedirte que mi pareja regrese enamorado y dócil para que no pueda vivir más tiempo sin mí. Necesito hoy más que nunca tu presencia y tu apoyo en mi vida para que esta persona di aquí el nombre de tu pareja para que caiga en los encantos de la belleza de mi alma para que vuelva a mí lleno de nostalgia, compasión y mucha ternura. lo quiero más dulce que nunca más cariñoso que antes y con mucho mayor entrega que de costumbre San Cipriano. San Cipriano, el mago, el hechicero más fuerte, tráelo a mí como una persona arrepentida y que verdaderamente desee mi compañía. tú sabes que sólo de esa manera mi corazón puede curarse. hazme el milagro que te pido pues tengo paz cuando sus manos están sobre mi cuerpo cuando su boca posa sobre mis labios cuando sus brazos se entrelazan con los míos y cuando su alma se une a la mía poderoso San Cipriano oye una vez más las súplicas que te hago no me dejes en el desamparo y que tu intervención siempre me refuerce salve amores mago victorioso en y con el permiso del creador amén comenta la frase decreto que recupero a mi pareja e inmediatamente reforzarás con el video mostrado en pantalla comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra recuerda que no hay imposibles pues la fe es para todos pues quizás transición